Mientras se cuestionan los últimos hechos preocupantes también en aeropuertos del país, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad y de Aviación Civil, CESAC, Carlos Febrillet, considera que aunque se tome en cuenta todas las medidas, ninguna terminal aérea es totalmente segura, a la vez que se refirió al sabotaje ocurrido el pasado domingo en la terminal José Francisco Peña Gómez del Aeropuerto Internacional de las Américas. Este caso dice que está en investigación y se espera arrojar los resultados más pronto que tarde. ...100% seguro y pueden buscarlo en cualquier parte del mundo. Ahora, nuestros aeropuertos están garantizados 100% en seguridad y cada vez que ha habido un acto de interferencia se ha dado una respuesta inmediata. El hecho del canadiense, por ejemplo, que tenía un anillo de seguridad, se violó el primer anillo, pero en el segundo anillo fue detectado de una vez. En el acto que pasó en estos días, hubo un cortocircuito debido a una interferencia, podíamos decir ilícita, se agarraron los cables y está en proceso de investigación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!